¿Qué videocrítica toca esta semana? Esta semana es fantástica, es Valkiria. Me apetece mucho hacerla. Eso da mucho juego con los nazis o así. Tengo una idea. Empieza con la cabalgata de las Valkirias. Yo como se llama Valkiria, grandilocuente, y rompe un tanque. Luego detrás, si convencemos a una división de artillería, yo conozco, y salen detrás 300 soldados nazis. Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis. Quieto, quieto, para el carro y deja de soñar. Porque ni tanques, eso es muy complicado. O sea, yo lo que había pensado era una cosa sencilla. Pero Estrenos 21 puede pagar, por ejemplo, uniformes nazis, 200 a 300, y ya está. Uniformes nazis. Déjate, déjate de tontadas, porque es que haces siempre la videocrítica muy complicada. No, es barato. Se te ha metido algo en el ojo, déjame a mí, déjame a mí. Perdón, perdón. José María no me deja hacer nada divertido para esta videocrítica. Va a haber que animarla un poco. Esta videocrítica va a ser la bomba. De hecho, he pensado en poner una bomba. Así me vengo un poco, porque la verdad es que no me deja hacer nada, meter tanques o algo en la videocrítica. Se la voy a dejar debajo de la mesa. Bueno, menuda faenita me ha hecho Juan Luis con la videocrítica, con quitarme la mota del ojo, y me da que lo ha hecho a drede el chico, porque resulta que la videocrítica de esta semana es la película Valkyria y su protagonista, la que da vida a Tom Cruise, el coronel Klaus von Stauffenberg, que resulta que perdió un ojo durante la Segunda Guerra Mundial y se quedó de un modo muy parecido a Como estoy yo. La película se basa en hechos reales, bien conocidos, y son los distintos intentos, conspiraciones, para asesinar a Adolf Hitler. Y uno de ellos es el que da título a esta película Operación Valkyria. Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 1944. Y la película que nos ocupa, lo que hace es describir de un modo muy minucioso todos los preparativos para terminar con Hitler. El método escogido por los conspiradores es colocar una bomba en el búnker, en la famosa guaría del lobo, donde el Führer despacha cada día con sus oficiales. La película se centra sobre todo en el personaje de Stauffenberg. Trata de mostrar a alguien que ha tomado una determinación muy firme y que se da cuenta que está en juego no solo el futuro de su país, sino también el futuro de su familia. Quizá en una de las escenas más bonitas de la película están escuchando música, la familia, le han puesto un disco que precisamente ocurre, que es La cabalgata de las Valkyrias. Y ese disco se queda como rayado, repitiendo la misma posición durante un bombardeo que sufre la familia. Y es una idea interesante, seguramente ficticia, para justificar el nombre de la operación. Y a la vez tiene efectivamente cierta gracia, porque es decir, estamos en una situación en que estamos atascados, atrancados. Aquí Hitler se está rayando, nos está rayando y hemos de dar un paso al frente. El director Brian Singer, que es conocido sobre todo por la película Sospechosos Habituales, y que precisamente en esta película ha contado con el guionista de ese film, Christopher McQuarrie, ha querido crear una película en la que, a pesar de que hay escenas en exteriores, hay más bien mucho interior y muchas escenas en que los personajes están reunidos, están tramando, están tratando de captar a nuevos oficiales para que se sumen a la operación. Tiene un aire claustrofóbico, muy interesante, y todo ese ambientillo de conspiración, de a ver si te animas, está muy bien recogido. La película cuenta con un plantel, con un reparto fantástico, realmente es de esas películas que podríamos decir se podía premiar a todo el reparto. Tom Cruise está muy bien, y una de las cosas que logra es que ese rostro, habitualmente risueño, con el que nos suele obsequiar el actor, está contenido. Él es el personaje más resuelto frente a los compañeros de conspiración, que están más dubitativos, tienen miedo de que las cosas salgan mal. Todo ese intríngulis de la operación está contado con un genuino suspense, un suspense que es muy adecuado para la trama. Esta es una de esas películas en la que podemos decir que sabemos cómo va a terminar la película, básicamente. Digo yo, porque la verdad es que en los tiempos que corren y con la educación que a veces reciben nuestros jóvenes, en fin, yo me imagino que sabrán quién era Hitler, que hubo una guerra, que es la Segunda Guerra Mundial. Si no lo saben, pues disfrutarán todavía más de la película, porque efectivamente no sabrán si va a morir o no va a morir Hitler. Pero yo creo que la gracia de la película es que sabiendo lo que va a ocurrir, como la mayoría del público lo sabe, logra mantener un suspense hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.